Recibimos a Cecilia Lorenzo con sus palabras mayores. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Marce, ¿qué tal? ¿Todo bien? De eso se trata, de tener buena actitud siempre en todas las edades, con actitud al frente. Y vamos a compartir, Marce, información que tiene que ver con datos que se dieron a conocer en relación con los juicios. Muchas veces hablamos aquí de sentencias, en relación con jubilados, con el ANSES. Y se dio a conocer el dato que tiene que ver justamente con la cantidad de juicios que hay en este momento contra ANSES. 251.024 juicios. Claro, ANSES no solamente tiene jubilaciones, temas de jubilaciones y pensiones, sino que hay también otras cuestiones vinculadas con beneficios sociales. Pero, ¿cuántos de estos juicios tienen que ver con reajustes de haberes por temas jubilatorios? 206.816, es decir, un 82% del total. ¿Qué quiere decir? Que aquellos jubilados que tienen la posibilidad, porque no todos pueden hacer, por lo que implica económicamente, una demanda judicial, tienen un reclamo contra ANSES, de todos los reclamos que en este momento tienen. ¿Cuáles son las causas de estos reclamos? Los efectos de la inflación, por supuesto, el reajuste de haberes, la suspensión de la fórmula de movilidad en el 2020, eso dio lugar a muchos reclamos, como fue también el efecto retroactivo por aquella ley del 2017. Lo que implicó esa ley luego fue suspendida, pero generó también mucha demanda. Y el último es el caso Badaro, el último referente, pero es un caso de hace varios años que ordenó el reajuste de ingresos de 2002 a 2006, tomando la evolución de índice de salarios que hasta el día de hoy sigue siendo un caso que se toma como referencia para el reajuste de haberes y aparece dentro de los juicios que se vinculan con los jubilados y el ANSES. Aquellas personas que quieran saber, en el caso de las sentencias, que quieran consultar si la sentencia, mucha ansiedad, por supuesto, cuando se inician estos trámites, estos reclamos que judicialmente llevan mucho, mucho tiempo, bueno, pueden consultar en el ANSES, hay una página, anses.gob.ar barra sentencias, y allí pueden verificar si aparece en esa lista de sentencias, bueno, finalmente lo que tanto se está esperando, que es el juicio resuelto y que no haya apelación, porque eso implica un tiempo más todavía con el desgaste que genera para tantos jubilados y pensionados. Hay que hablar de cinco años en adelante. Por lo menos. Sí, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Y tengamos en cuenta lo que sucedió en la pandemia, que ahí también hubo mucha demora. Tenía que hablar. que te workshops, había cuando tenía un Democratico en el desgaste, pero tenías、